Se dieron a conocer los horarios oficiales para los Juegos de Repechaje de la Liguilla de la Apertura 2022 de la Liga MX. Las actividades se inaugurarán el próximo sábado en el Estadio Universitario en el partido entre Tigres contra Necaxa en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México y los Estados Unidos y será seguido por el Cruz Azul contra León en el Estadio Azteca a las 9.15 de la noche en el Coloso de Santa Úrsula. Para el domingo 9 de octubre la actividad la inaugurará el Toluca en punto de las 12 horas tiempo del Centro de México y de los Estados Unidos al recibir a FC Juárez y cerrará la actividad el partido entre Puebla y el Chivas en punto de las 16.30 horas tiempo del Centro de México y de los Estados Unidos en el Estadio Cuauhtémoc.